Hoy tus recuerdos los lancé al mar y no sabía nadar, los lancé sin salvavidas Así fue que te empecé a olvidar, no te quería recordar y ahora tengo nueva vida A ti te borré de mi lista, a mí bórrame de tu vista A ti te borré de mi lista, a mí bórrame de tu vista Mamá, dama, bella mujer, solo quedan todos los recuerdos de ayer Ahora el tiempo te dirá que debes hacer y aprenderás que a veces nos tocará perder Mamá, dama, bella mujer, solo quedan todos los recuerdos de ayer Ahora el tiempo te dirá que debes hacer y aprenderás que a veces nos tocará perder Hoy mirando el reloj sé que se te hizo muy tarde Amiga, y lo que sentía por ti tenía que acabarse Tu querías estar sola, se te pasaron las horas Ahora no sé por qué lloras, cuando el amor se evapora Tu querías estar sola, se te pasaron las horas Ahora no sé por qué lloras, cuando el amor se evapora Hoy tus recuerdos los lancé al mar Y no sabía nadar, los lancé sin salvavidas Así fue que te empecé a olvidar No te quería recordar Y ahora tengo nueva vida Por más que quisiste árido se volvió el terreno Tus besos de dulzura se volvieron veneno Pienso, pero no puedo, no puedo, el mío fue sincero Cuando todo empezó me diste amor del bueno Le imprendé yo a tu boca mil besos de adrenalina Pero te desenfocas y el amor de una lo terminas Hoy mirando el reloj sé que se te hizo muy tarde Amiga, y lo que sentía por ti tenía que acabarse Amiga Tu querías estar sola, se te pasaron las horas Ahora no sé por qué lloras, cuando el amor se evapora Tu querías estar sola, se te pasaron las horas Ahora no sé por qué lloras, cuando el amor se evapora Hoy tus recuerdos los lancé al mar Y no sabía nadar Los lancé sin salvavidas Así fue que te empecé a olvidar No te quería recordar Y ahora tengo nueva vida A ti, te borré de mi lista A mí, bórrame de tu vista With a record production Rafa Palacio Later Más a that, doméstor Subtitulado ¿Smarl? Smaj